Bueno, sí, se oye bien. Chicos, bienvenidos a mi fiesta o fiesta de mi cumpleaños. Va a empezar en unos minutos. En la descripción está el enlace del canal. Lo vamos a celebrar ahí en el de los mil suscriptores, sí. Ayer hicimos el especial del mismo. Y chicos, disculpad que no he hecho al final el directo de Insurgency. Motivos, no tengo tiempo. Se junta y no he tenido tiempo. He estado preparando un vídeo que luego subiré en este canal, obvio, que es mi vídeo de cumpleaños agradeciendo cosas a vosotros, obvio. Pero lo subiré después del directo porque lo voy a mostrar en el directo, ¿vale? En directo voy a mostrar el vídeo que dura pocos minutos y lo voy a hacer allí. Y nada más que decir, chicos, que vamos tarde, que quedan cinco minutos, que subo esto y que empiezo ya. Ahora mismo empezamos el directo fiesta de mi cumpleaños. Hasta ahorita familia. Estoy un poquito nervioso. Soy así. No por estar en directo, sino porque... Espero que os guste. Un abrazo. Hasta ahora.